Mi amor, déjame quererte. Déjame hacerte feliz. ¿Por qué no me das la oportunidad? Tienes que entender que las cosas cambian. Ya nada es igual, Rebeca. Yo necesito tiempo. ¿Qué pasa? Ya no te gusto. Ya no te gustan mis besos. Rebeca, yo soy el presidente de esta empresa. Como ves, esta oficina está rodeada de vidrios por todas partes. Todo el mundo nos ve. Y a mí nunca me han gustado mucho estas demostraciones de afecto. ¿Y a mí qué me importa? Yo soy tu esposa. Y yo soy el presidente de esta empresa. Y tengo que darle el ejemplo. Por favor, entiende eso. Por favor, yo lo único que entiendo es que... Yo, yo no, no. No, no, no. Yo prometí controlarme y yo lo voy a hacer. Entonces, ¿vamos a almorzar? Rebeca, eso es imposible. Me encantaría ir a almorzar contigo, pero tengo muchas cosas que hacer. Entre ellas tengo que preparar un informe para presentarle al agente de desarrollo. Y también dentro de unos minutos voy a tener una conferencia telefónica con la directora de Occidente. Bueno, pues, entonces, mi amor, mira, yo no tengo problema. Yo me puedo quedar aquí, mi vida, leyendo una revista tranquilamente y... Mi vida, tú no entiendes. Yo quiero estar a tu lado. Eso me hace sentir segura. Además, el doctor Ventura dijo que... Que si yo estoy cerca de mis afectos, eso es importante para no recaer. Muy bien, Tomás. Si los estudios sobre suelos arrojan resultados positivos, podríamos comenzar inmediatamente la siembra del Dulcamara. Muy bien. Sí, sí, cerraríamos entonces esa negociación inmediatamente. Muy bien. Hablamos luego. Cuento con tu buena gestión. Hasta luego. Y también conozco esa cara. ¿Qué es lo que pasa ahora, Alejandra? Depende de lo que quieras escuchar y conocer. Pero bueno, me voy a limitar solamente a lo laboral, que es lo que verdaderamente importa. Vine a cerrar el tema de tu hijo, Leo. Aquí tienes los papeles de traslado y una carta convenio que vamos a firmar tú y yo. Donde tú te comprometes a que tu hijo cumpla la tarea y yo me comprometo a pasar por alto el tema de la irrupción en mi apartamento. Yo veo que lo tienes todo muy bien pensado. Y sí, es verdad, tú y yo tenemos que hablar mucho sobre mi hijo. Así que, por favor, siéntate. Esto va a ser largo. Ya va, ya va, ya va. ¿Tú me estás diciendo que tú enviaste a tu hijo Leo a Europa después de lo que nosotros habíamos hablado? Por favor, no lo tomes de esa manera. Ah, no, ¿y cómo quieres que lo tome? Pero, por favor, no sé quién es que yo no lo puedo creer. Leonardo, ¿pero cómo se te ocurre enviarlo? ¿Qué es lo que tú pretendías entonces? ¿Meterlo preso? ¿Armar un escándalo aquí en la empresa? ¿Armar un escándalo con la vida de mi hijo? ¿Con mi familia otra vez? Justo en el momento que menos le conviene a esta empresa, dime. Leonardo, pero se merecía un castigo. Yo te aseguro que esto no es un viaje de vacaciones para él. Va a tener que estudiar y trabajar para mantenerse. Eso lo va a hacer madurar. Es más, creo que lo mejor que le puede pasar en este momento es esto que va a hacer. Ay, por favor, Leonardo. No seas iluso. Por favor, Leo no va a madurar nunca. Él es un malcriado. Eso queda de parte de él. A mí no me puedes acusar de ser cómplice. Simplemente hago mi trabajo como padre, que es proteger a mis hijos. Aunque ellos digan lo que sea, yo sé que tú en el fondo me detestas, Leo. Me detestas, Leonardo, porque tratas bien a todas las personas que me hacen daño. No tienes por qué verlo de esa manera. Y por cierto, hay algo que todavía no sé. ¿Qué fue buscar Leo en tu apartamento? Entonces, Alejana, contésta. ¿Qué fue buscar Leo en tu casa? Bueno, él no te lo dijo. ¿Cómo le preguntaste? No, te lo acabo de decir. No lo sé. Así que por favor, contésta. ¿Qué fue buscar él en tu apartamento? ¿Tú acaso estás dudando de mí? Ah, claro. Tu silencio lo dice todo. Ya veo que el plan de Irene, pues, está perfecto. ¿A qué te refieres? A que Irenita me dijo la última vez que vino para acá. Dijo que me iba a desprestigiar. Mira, hazme el favor, hazme el favor y asume tus responsabilidades. No me desvíes los temas, estoy harto de eso. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta de que esa mujercita es una trepadora? Basta, Alejandra. Si no vamos a sostener una conversación madura, entonces mejor te vas. Yo puedo preguntarle a Leo y averiguar. ¿Tú no te das cuenta que está utilizando a tu hijo? Oye, oye, qué bueno, no me puedo perder esto. Alejandra y Altamiraron otra de sus actuaciones. Me encanta, te disfruto mucho. Me parece que eres como una actriz protagónica, siempre sufre. Ay, ya, suficiente, basta. Yo no tengo por qué estar aguantándome este interrogatorio y encima tus burlas. Si tú de verdad quieres una conversación seria, entonces hablamos luego. Y tú, métele retroceso a tu carrito. Uy, uy, claro que sí. Oye, me gusta mucho cómo actúes, estupendo. Hermano, sí, tres malas noticias. Mejor hablamos luego. No, hermano, tú sabes muy bien que yo le huyo a dar malas noticias. Sabes que mi sarcasmo es traicionero y siempre termino diciendo un mal chiste. Vengo por otra cosa. Vengo a decirte que me caso. Pues la verdad yo no aguantaba, no aguantaba venir a contarte la noticia, hermano. Yo necesito que me des tu opinión. ¿Qué te parece mi matrimonio con Virginia? ¿Qué te puedo decir, hermano? Simplemente lo único que puedo decirte es que te felicito. Y de verdad, muchas gracias. No sabes cuánto lo aprecio. Eso es genial, hermano. Yo siempre he deseado que tú seas feliz. Y me parece que ella es una buena persona. Es una excelente mujer. Creo que ella te va a hacer feliz. Pero tienes que recordar el problema que ella arrastra. Por favor, ya no vamos a empezar otra vez con eso. ¿Qué pasa? Ya todos lo hemos superado. Lo superaste tú, hermano. Y tú también, me parece. Cuando te enamoraste de su hermana y te casaste con ella. Bueno, tal vez yo sí, pero mi mamá no. Nuestra madre no va a aceptar que te cases con ella. Nuestra madre va a hacer hasta lo imposible para evitar que tú te cases con ella, yo sabes. Sabes, me vas a escuchar, papá. ¿Cómo se te ocurre premiar a Leo después de lo que hizo? ¿Qué es lo que te pasa, Julio? ¿Por qué entras de esta manera en mi oficina? Bueno, porque estoy molesto. ¿Cómo se te ocurre mandar a Leo para Europa después de que cometió un delito? Se metió a casa Alejandra Altamirano a buscar las pruebas de ADN del tipo S. ¿Qué tipo hablas? ¿A qué te refieres? Bueno, papá, del tipo S, de Rodrigo Basáñez. ¿O me vas a decir que no sabes que Alejandra vive con Rodrigo? ¿Y que son amantes? No, 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 no.